culero cobarde flapio cuotu chingada madre cobarde cuotu pinge madre cabrón culero págame tú wey yo me bajo cuotu chingada madre pero es bien pobre hijo de poste cuotu chingada madre maldito seas tú y tu familia cuotu chingada madre cobarde culón cuotu pinche madre culero mil veces seas tú y tu chingada madre tú y tu familia si tienes un hijo lo vas a encontrar muerte cuotu chingada madre a tu pinche madre a tu pinche padre culero ay hay que bajarlo por cobarde culero yo me bajo hasta que me pague ¿Qué es lo que usted pelea señor? Que me paguen, yo ocupo ir a la papá porque mi papá se está muriendo Mi papá se está muriendo, está en agonía Y ese dinero me lo prestaron Y por eso yo voy para ahí Mi papá está muriendo Ok Yo voy para ahí Le hablan que si le puede abrir la puerta ya la gente No sé qué quiere No, gracias Tiene problema Tiene problema que se le siente con ellos Jajajaja Jajajajaja Si, ya ahorita Ahorita vienen por el y ya se la llen A mi no me llevan nadie, cabrón Tu pinche madre Ey, ey, ey A mi no me falta tampoco nadie respeto A mi no me falta tampoco nadie respeto Ey, me están faltando respeto a mi Señor, Señor, mire A mi me están faltando respeto a mi Si pues, pero... Ya te dije mil veces maldito, guabe, cabrón Y vas a morir a tu pinche madre A mi devuélvanme el dinero y yo me bajo Si? Ahorita, ahorita va a ver que arreglan Yo con eso me bajo Que le devuelvan y yo me bajo ¿Te bajas de aquí? ¿Te bajas de aquí? ¿Te bajas de aquí? ¿Se vio en la pierna? ¿Te bajas de aquí? ¿Se vio en el migrate? ¿Te bajas de aquí? ¿Te bajas de aquí? ¿Se vio en la pierna? No, 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 no No hay ninguna cosa No hay ninguna cosa ¿El polio no iba a salir apenas? Si Se le puso un palajón para irnos Y yo puso por el culero del... ¿No le ha caído a guarda ese lado? ¿No le ha caído a guarda ese lado? ¿No le ha caído a guarda ese lado? ¿Ya va a pasar un despejado? ¿Está el tráfico? ¿Está el tráfico? ¿Está el tráfico? Está el tráfico Uno 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 Dos Uno Uno Dos Dos - ¿Qué es el carabalho? ¿Qué es el carabalho?